Muy buenas chavales, caramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y por qué estoy tan alejado de la mesa, no lo sé Pero bueno, os voy a dejar con este vídeo que lo hicimos en directo E hicimos un reto de bajas La gente decía que no sería capaz de hacer 10 bajas en esta partida Y salió, no salió, me hice 10, me hice más, no lo sé Lo descubriremos en breves segundos Un placer, obviamente, apetece este vídeo con un buen like Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Mataría 10, es que 10 es muy complicado, tío ¿Qué mapa es? Litoral Vale, venga, lo pongo Rusia a tope, pero cuida tu cabeza Vale, muchas gracias por la recomendación y por la consideración Muchas gracias, ¿alguna consideración más? Ok, doki, vamos a entrar por cocina ¿Qué es eso? Vale, vamos a ver si tiene lesión Vale, ¿ese es un lesión? Oh, mamá Vale, esperemos que ese lesión no se quede en cocina, ¿vale? Si se queda en cocina, estamos, lo sé Vale, han puesto una mira pegada a la derecha del todo Con un escudo detrás para que no sepa romper desde la ventana Ok, doki Vale, a este le gusta mucho el martini Vamos a entrar por ventana de cocina y para arriba Vale, acabo de ver ese lesión Vamos a entrar rápido, ¿vale? Ya sabes que los rusos son para hacerlo rápidamente Ojo, que no haya nadie por aquí Me gusta ese tiroteo Y se ha mirado Y se ha mirado para allá, tío ¿Ha muerto este? ¿Usted cree estas miras que han puesto, tío? I'm finding him Yay Thank you, Sophie Boom, boom, boom Boom, boom, boom Muy tryhard No, tryhard es estar aguantando un piseo Te digo, lo que me ha sorprendido, lo que he dicho Me ha aportado la cabeza Ha sido Bueno, la mira que había desde cachimbas o hookas Hacia las escaleras He dicho ¿Qué cojones? En plan, ¿qué hace eso ahí? Me ha asustado Por eso digo Digo, no me puedo quedar aquí Quieto El mutuo ha salido corriendo Que se la... Vamos, le ha faltado tiempo para llamar a su madre Vale, pero aquí vamos a hacer otro De hecho, tenemos que salvar este dron Corre, amigo ¿Te puedes creer que en la vida he visto esa dronera? Jamás Vale, además es el principal Aunque podríamos entrar No, es que principal es la clave No me interesa nada, tío Ok, bueno, main Qué mal que le hayan quitado flasheas Joder, hermano I'm dead O sea, hacen cosas tan raras, tío Que no sabes ni qué van a hacer Literalmente Tiene una mira y puesta Pues porque sí Porque yo lo, ¿eh? Digo, ¿está detrás de la mira? No, no No estaba ni en la mira Estaba a saber dónde Ahí se la ha quitado una, ¿no? Ah, no, estaba tirando dos Vale, vale Bueno, en VIP Ok, las en VIP No, no Oh, es inside Good job You're an amazing Kali, let's go El caso que el dock se ha escuchado Bueno, claro, se ha escuchado a la derecha Porque tiene esa puerta abierta Porque tiene la puerta abierta Vale, llevamos seis El reto está Se supone que en diez a más Los que han apostado por el que no me lo hacía Que de hecho soy la gran mayoría Pues bueno Tengo que deciros que en este mapa me mola mucho Vale, rushear Y de hecho tiene muchas entradas Para hacer lo posible Tal cual, ¿eh? Y ha sido en la primera ronda El timing perfecto que he tenido Que justo en el momento que estaba yo rusheando Que es decir que entro yo por la ventana Y tenía que tomar la zona de azul Las caderas azules y tal Mis compañeros han estado tirando todo En plan, han estado disparando Han estado los defensores también disparando O sea, había muchísimo ruido Digo, ya está Digo, ese ruido tapó en mi entrada Y así ha sido Así que aún faltan cuatro bajas, ¿vale? Que sí Es lo que pasa muchas veces Llevo seis en la segunda ronda Literalmente Ahora mismo me puedo estampar Y no hacer ni una Puedo tener mala suerte Puedo fallar tiros Puedo, no sé No matar y ya está ¿Sabes? No tener la ocasión Vamos a ir principal Vamos al tejado No voy a ir desde el mismo sitio Por si se lo huelen ¿Vale? Vale Vamos a ir lo dicho Tejado Nos tiramos por el balcón Vamos hacia acuario En acuario debería haber uno Sí o sí No hay nadie Ojito con aquella puerta Let's go Aquí Nada Rápido O sea, sin dronear No tenemos información ninguna Así que esto va a ser a suerte Lo bueno Que de esperar No debería esperárselo, ¿eh? Corre, puto ¿Veis? Se afrofma para en seco Está aquí Hombre, una frost Bueno, esa frost Que encima tenía 35 balas tenía Una frost Sí, creo que sí, ¿no? No, creo que tiene más Más el melusi Pues más para en seco Eso me ha quedado A ti de vida Saca de aquí No puedo pasar nada Saca de pará Dos para cuatro Vale, ahora es cuando empiecen a correr Todos como Chinches Qué mal, tío Qué mal lo he hecho Ahí Fallo mío, ¿eh? Ese era mío ¿Sabéis en qué he fallado? En que se me ha quedado el dedo uno encima del otro Y no podía la dearme Se me ha quedado así con el dedito Me he quedado en cruzi No es siempre que me ha pillado imprevisto Pero nada, fallo mío Bueno, una ciencia es siete Lo bueno Que ahora tenemos Otras Mínimo dos ronditas más Está bien Ok Como poder creo que se puede hacer Las diez bajitas El reto de las diez kills Me hallamos siete Faltarían otras tres Para el retito de las diez Si no, pues bueno Pues reto Fallido Vamos a cerrar Una de aquí La otra se queda abierta Te digo Y todo ha sido por esa Froz Te digo Que es el tema de los ruseos Y también te digo Porque fallan muchas balas Fallan muchísimas balas Pero por la Froz Que encima ha tardado muchísimo Porque encima el tío Me ha vaciado el cargador entero Tío Ok, lo que vamos abajo Y tiramos la camarita Va a dar tiempo Sí, pero no va a cerrar Se ha roto ¿Por qué? Pues se ha roto Se ha roto en la palmera A ver Se ha roto en la palmera La madre que me parió Pues no tengo mi fuego fuera Vale Vamos a ver Una cámara ¿Dónde ha muerto ese? Está abajo ¿Dónde ha muerto ese? ¿He hecho un kitchen? ¿He hecho un kitchen? No sé qué hice, tío Ah, van a imprimar Zoom Zoom, trae imprimar Vale Pues nada, gente No puedo hacer nada No me da ni follo, compi Vamos para arriba Bueno, espérate Me va a hablar ahora En húngaro y bajito Ok Joder, no sabía No sabía No sabía que se atravesaba, tío No sabía que se atravesaba Loco Ah, pero si no A ver No, eso no me ha atravesado Pero no lo he visto yo ahí ¿Qué cojones? Me ha pegado todo el mundo, gente Es un pin o qué? Es un VIP Un VIP Ya, ya Ya He's picking you Be careful Yes Un pin Nooo ¿Es un lobo o qué? Otra vez aquí Es que si no van a venir por aquí Me interesa literalmente quedarme en punto Nada más a quedar con esto Vale, vamos a cerrar estos aquí Vale, las rotaciones Voy a quedarme yo aquí, gente ¿Por qué? Si le Lo que hacen es atacar frontalmente Es decir Directamente a las bombas Esto no tiene que estar ahí fuera Porque antes estaba en una posición Que se suele tomar Para ganar terreno Pero ¿para qué? Porque si yo estoy ahí abajo Lo que hago es defender De que no le vayan a la persona de azules Porque si matan a la persona de azules Se vende toda la bomba Vamos a abrir esta Mira, esta pared dura Así que Sorry Ay Están aquí Está en la puerta Vamos a jugar No, ¿eh, gente? Va a ser justo ahora, ¿eh? ¿Y dónde está? ¿En info? Y bueno, es un roof ¿De dónde ha hecho preferir el tío? Se ha roto algo No, pero no sé Pensaba que era aquí Hostia, está en primera vez esto, tío Vale, pues en principio he cumplido el reto, gente Good job ¡He cumplido el reto! Espérate, también hay que Time Me paso de un lado para otro Pero si está, no aparece Me voy de vuelta Y justo se asoma Good job Good job Pues el reto ha finiquitado, gente Muy bien Así que vamos a ganar ya esto Cocina Me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta Oh, un smoke aquí es Es Dios, ¿eh? Ok, let's go Okidoki Vamos a reforzar todo esto De hecho me ha quedado justo donde está la mira Sí, vamos a poner aquí el escudito Puedo poner un pelín más adelante Vale, vamos a ver Hacemos el tiempo que no juego Vale, un pelín más atrás Ahí está Porque así puedo piquear tranquila Bueno, piquea antes No me vende tanto de allí ¿Estoy expuesto? Sí, pero no como antes Que estaba demasiado para delante el escudo Okidoki Aquí vamos a hacer una cosita Pues voy a quedar al mar Y se marchó Pues literalmente acabo de cagarla Con esa trampilla abierta Fíjate Vamos a cagar arriba, gente No es recomendable Pero ya que nosotros hemos cagado eso Y sí, he pasado por el proceso Para que no me hicieran vuelvan Ocho, no es muy recomendable, pero Yo la cago Yo la soluciono Tengo mucha potencia La escopeta, eh Esta escopeta, vamos La carga El señor con cuernos y rojo Uy, ya Pues aquí están, tú Paso Vamos a ver La gasa Oh, qué bien Pues ya está Fíjate No hemos hecho literalmente nada Vamos a ver Un par de agujeritos Estaban en punto Que de hecho Cuando me los han marcado No estaban en punto Estaban en esa puerta Pues buena partida Reto concluido Mira el smoke a tope Ahí está Dibujo la S De superado Grande Mira, me gustan estos retitos Así más complicadillos Que no sean solo de ganar Emociono Que no sean solo de ganar 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 Que no sean solo de ganar